La chisera ya está aquí, con una explosión de chistes. Tintán, tintán, tintín, tintín, tintán, tintán. Dice, a ver Alberto, ¿cuál es el nombre de los cinco continentes? Hola, los cuatro continentes son tres, Europa y Asia. Una chica en la playa y siete gitanos rodeándola. ¿Cómo se titula? Lo vigilante de la playa. Que dice que reciben la empresa esta que tienen los trenes AVE, aquí en España. Bueno, pues ellos están haciendo indagaciones como mejorar la seguridad y toda la historia en todos los trenes. Y están viendo un vídeo en Estados Unidos, ponen en marcha una forma de poder saber hasta qué punto las cristaleras de los aviones en pleno vuelo pueden resistir el impacto de cualquier AVE, pues que vaya a chocar con los cristales. Y cogen a un pollo, lo lanzan y bueno, pues ven que los cristales aguantan bien. Y los de aquí de España deciden coger y hacer el mismo sistema. Cogen, lo ponen en marcha, lo disparan como si fuera con un cañón de aquellos que lo lanzan a gran velocidad. Y bueno, lo estampan contra el morro de una de las máquinas de la AVE. Y bueno, revienta el cristal, entra dentro, destroza toda la maquinaria, casi se carga a los dos técnicos obedeiros que estaban dentro. Pero, y están los pobres, pues descuadrados, no pueden entender que cómo es posible, pues que igual es muy posible de que lo hayan mandado con demasiada velocidad y entonces les escriben un correo y les mandan todos los datos, ¿vale? Con fotografías, todo, todo, todo lo que habían hecho, siguiendo los pasos que los otros habían hecho también. Y que les había pasado esto y ellos querían entender por qué a ellos no, porque era el cristal, pues no blindado, ¿no? Pero casi, casi con un grosor importante, muy similar al de los aviones. Y entonces los demás, a vuelta de correo, le responden, por favor, descongelen el pollo. Es muy bueno. Sí, sí. Es como el enfoque de la cámara. ¿Enfoco bien? ¿Cómo haces? Se encuentra en la cámara y dice, enfoco bien. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro. Oye, ayer me fui de compras y entre pitos y flautas me gasté mil euros. ¿Y en qué te los gastaste? Pues 500 en pitos y 500 en flautas. Bueno, también había una que dice, doctor, es que todo el mundo me dice que soy muy fea. ¿Usted qué opina? Y dice, no, fea no eres. Eres difícil de ver. De expresión extraña. Y ese borracho, después de una noche terrible de estar tomando, que llega por la mañana a ese bar y pide, Camarero, un café con leche y una magdalena. Y le pone, Camarero, café con leche en la magdalena. Y dice, a ver, ¿cómo lo hago? Pero la magdalena. Y se le ocurre, dice, vale, voy a meter en el café con leche. De repente mete la magdalena en el café con leche. Y absorbe porque estaba muy dura. Y dice, madre mía. Menos mal que la he metido en el café con leche, que si la muerdo me chupa la sangre. Le dice la mujer al marido, mañana es nuestro aniversario, de bodas voy a matar un pollo. El marido le contesta, pero bueno, ¿qué culpa tiene el pollo? Antes, en los pueblos se comía samorejo en un mismo barreño. Y se contaba que eran muchos en la familia. Y dice, papá, que no viene tarde, no viene padre. Eso va, vosotros ir comiendo y luego cuando venga lo devolvéis todo. Hijo mío, sal fuera y mira a ver si funciona el piloto del coche, el intermitente. Y el niño asuma en la cabeza y dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y dice, el chiste era tan malo, tan malo que lo tuvieron que llevar al hospital. La brújula se desbrújula. Es el desbrújulador que lo desbrújula y entonces la brújula no sabe dónde está. Por eso describíla. En una escuela que se dan las notas de matemática y el maestro se llama a Pedrito. Pedrito, ven acá. Tú has copiado en este examen, ¿verdad? Que no, señor maestro, que yo no he copiado. Que sí que has copiado, hombre. Que no, señor maestro, que yo no he copiado. Pedrito, que tú has copiado, fíjate. Tú has copiado de Juanito. Mira aquí su examen y el tuyo. Tú has copiado, que no, señor maestro, que yo no he copiado. Mira, el examen de matemática. Pregunto, y Juanito pone dos. Tú también has puesto dos, correcto. ¿Qué es media docena? Pregunto, y Juanito pone seis. Y tú pones seis, correcto. Hombre, Pedrito, pero cuando pregunto qué es una docena, Juanito dice no lo sé. Y tú contestas yo tampoco. Eso. La chispera ya está aquí, con una explosión. El chispera. Tintan, tintan, tintin, 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 tintin.